Ministro, si me permite por favor, usted conoce de un hecho de tránsito que se ha registrado el viernes en la zona de Pavi, al lado del megacenter, por favor, solamente... Sí, lastimosamente no tengo aquí, si hubiera salido la pregunta tuya, pero te puedo dar terminando esta conferencia. A ver, yo sé que ahí, a mucha gente aquí no le ha agradado, y no le agrada, mi designación como Ministro de Gobierno. Hay mucha gente, entre ellas con intereses políticos, claramente opositores, ojalá, ojalá no vinculados a alguna embajada extranjera que en el pasado fue poderosa, que están haciendo circular una serie de comentarios, de rumores y de especulaciones sobre mi persona, desde manipular la relación política en el marco del foro de San Pablo, que reúne a todas las organizaciones de izquierda en América Latina, desde una supuesta relación orgánica y política con las Farc, hasta hechos domésticos, como el pretendido choque, ¿no?, de mi hijo en una vagoneta de MED, si no me equivoco. El hecho de tránsito ocurrido, y está identificado el nombre de la persona que conducía ese vehículo. Si me permites mi celular, por favor, y yo les puedo dar la documentación, ¿sí? Para empezar, mi hijo no maneja ni bicicleta, y no lo digo ironizando, ¿verdad?, que no lo hace, bueno. El autor de ese accidente de tránsito es el señor Henry Davor Vargas Vilca. Pero como yo sé que la curiosidad periodística de ustedes es tan grande, ¿no?, que claro, que no han tenido tiempo para verificar si es verdad o no, y valga la reflexión, yo les voy a entregar dos hojitas sobre, ¿no?, quién protagonizó este hecho de tránsito. Pero me alegra, de todas maneras, la pregunta, porque me da la oportunidad de también decirles a quienes piensan ideológica y políticamente, de manera distinta a mí, que yo jamás recurriré ni a la especulación, ni a la difamación, ni a la calumnia para debatir ideas políticas. Las ideas políticas se rebaten con ideas, y creo que hacemos mal a veces en darle demasiada atención, ¿no?, a cosas que circulan por las redes sociales, que ustedes lo saben, lo saben tanto como yo, siempre está lastimosamente, en la mayor parte de las veces, a manipular cosas en contra de la dignidad de las personas, ¿no?, muy pocas veces se encuentran en las redes sociales, no sólo aquí, ojo, ¿no?, sino en el mundo. En las redes sociales, debate de ideas, ¿no?, debate político, porque, bueno, vivimos en un mundo plural, vivimos en una democracia plural, no hay una democracia más amplia, más profunda que la que se está construyendo en este Estado, y en ese marco deberían ser los debates, ¿no?, más allá de los afectos, desafectos, simpatías, empatías, etc., que puedan ocurrir, ¿no?, entonces, si no hay otra pregunta, es cuestión de que Antonio me acompañe al despacho, saque fotocopias y se las entregue a usted.